vale vamos a ver el primero que vale yo de decir que he visto cosas pero ha habido cosas que no he querido ver para verlas en directo 100% con vosotros sabes vale este es el 1 mejores momentos ya oran 1 los mozos bidones está bastante buena te puedo hacer un cunilingus ah mi gata me está mordiendo pero fue el único que no es el único que no voy a aceptar coge tu piedra coge tu piedra como ha vuelto la piedra espera que va a ser la ha vuelto la tiró la piedra y la ha vuelto la piedra ah no que viene otro por detrás vale 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 es verdad dios para que voy a tampoco porque le he hecho mucho y no está y no está y no está lo siento me fumé un porrito oye que buen satchel de dónde ha sacado este satchel de dónde ha sacado este satchel el chocas le está echando un bici o tú toma por culo el caballo va a venir a lesbino y se va a rayar al agua no mueres no mira os juro papi gaby en egolan es de lo mejor que me ha pasado este año el otro día por la mañana estuve viendo a papi gaby y rollo en plan es que o sea yo no sé si es que entré en el momento justo se puso a cantar la canción del queroro este del capitán queroro y justo sonó un sonido de una puerta y se asustó y se dio la vuelta con la lanza y apúntate a conquistar vaya puto temón eh quién aquí conoce sargento queroro quién aquí guachavalle es que ha quedado perfecto escúchame que jarto a reír casi me da algo eh va a venir a lesbino y se va a rayar al agua no mueres no al agua no mueres tío no porque la no pobrecito tío la han troleado se va a matar pobrecillo es que claro haces caso al chat porque dices no tengo ni idea del juego el chat sabrá pero son unos trolls eventos de red bull donde se tiraban desde más alto eh no it was at this moment that he knew he fucked up que no hay agua eh soy cazafurcias soy cazafurcias soy cazafurcias no me mates no me mates no me mates ah vale 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 es que no sabía que eras tú espera espera no 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 le matéis no 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 le maté yo hermano yo te revivo yo te revivo yo te revivo yo te revivo tranquilo venga vámonos vámonos a ala tío que cabrón es que es el ras no te puedes fiar de nadie o sea es así que rata me estoy tirando y me ha robado todo el calibre en un segundo eh ahhh 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 estoy haciendo una de fútbol yo se me da como el culo ¿Has visto que atardecer más bonito se ve desde allí? pues si la verdad que dime que le clava la lanza por favor como ¿estás con David? está bonito ¿no? pues disfrútalo porque es el último no yo hubiese hecho lo mismo no hija de puta que no tengo nada a ver estaba ya apuntándole con la lanza ¿sabes? no 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 A ver, a ver, por favor, por favor, por favor. Lo digo porque tiene gusto y nosotros no, ¿vale? ¡Cállate! Menos el diciendo hombres, tienes gusto, Aroya. ¡Duro! La casa, sí, está bien. Eh, ¿vale? Hay que pasar la inspección. Estas son las reglas de Colán, ¿eh? Puse aquí el... Sí, sí, pero escúchame. Quiero entrar, pero salir también, ¿eh? ¿Quieres salir? De ahí no sale. ¡Quiero salir, Nexus! ¡Nexus bailo, sin que no falta! ¡Mira, mira! ¡Muy tarde! ¡Sé bailar, sé bailar! ¿Ves cómo bailas? ¡Eh, eh, eh! Pero bueno, pero bueno. Yo ahí les lanzaba la piedra al tío. Es defensa, es defensa. ¿Y a ti no te parece de poca vergüenza que te tengan que hacer de comer, tío? ¿Y tú, Juan, qué has hecho? Ni has cerrado. Nada. Es que no está más, sí. Vale, vamos a entrar en... Vamos a entrar en las ruinas. En las ruinas, San Peter. Con algo en la mano que no sea un arma. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Ah, porque tiene la Diana. Y llevaba el arco, ¿no? Supongo. A ver... Los sacos yo los pondría así o aquí o arriba. ¿Veis? Es que a mí me gustan los equipos más de rol, ¿sabes? Quiero subir a mi casa y no me muero. Que si, niño, es yo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué miras? ¿Y piedra? Los instrumentos son Dios, tío. ¿Qué pasa? Los instrumentos son Dios, tío. ¿Haz más ruido si puedes, eh? ¿Haz más ruido si puedes, eh? ¿Haz más ruido? ¿Haz más ruido si puedes, eh? ¿Haz más ruido si puedes, ¿Haz más ruido? ¿Haz más ruido si puedes...? ¿Haz más ruido si puedes...? ¿Qué es así? ¿Y ahí tienes donde sacar carne? ¿Estas seco un poco y tal? ¿Pero es que no tengo comida nada? ¿Acaba de...? ¿Es que ahora no me sale más, chicas? ¡Corre a las tachas! ¡Corre a las tachas! ¿Cómo que es normal que pegas a ladrillos? ¡Normal! ¡Normal! Es que ya no tiene sentido La van a matar igual Estaba claro Yo no me hubiera fiado Esto lo vi Esto lo vi La cara de Greg Todos No mi loot Ibai Caen personas muertas del cielo Es espectacular ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé O sea, de repente estaban cada uno a su bola Y en plan Empezaron a caer del cielo Y se empezaron a matar, ¿sabes? O sea, hubo gente que no se mató y así Pero, no sé, fue random ¡Todos los youtubers muertos! ¡Todos los youtubers muertos! ¿Qué está pasando? Hay gente con armas Esto que ya coño ya Ha pasado Esto va Y toca Literalmente esto fue Te estoy revetando ¡Toma ahí! ¡Celdo! ¡Sac, cabrones! ¡Celdo! ¡No me pegues! ¡Por favor! ¡Te salvas! ¡Ah, percita! Lo siento Lo siento, lo siento Me va a matar ¡Joder, puta! ¡Pácalero! ¡No me voy a deportir, cabrón! ¡Esto es Rust! Oye, que tú tienes la misma edad que yo, ¿no? ¿Tú de qué año eres? Yo tengo... Del 84 Yo soy del 83 Pero tú pareces más mayor que yo ¿Por qué? La vida, ¿eh? La vida Que dura, ja, eh ¡Vas, entra! Como que yo parejo... ¡Jajaja! 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 ¿Que tengo un gusano? ¿Qué es esto? ¿Es un gusano? ¡Me lo voy a comer! Pues a mí me gustan los gusanos Pues a mí me gustan los gusanos Ha caído, ha caído, ha caído Buenísimo ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Traidor de mierda! ¡Qué hijo de puta! ¡Chúpala! ¡Venga, tira a tu equipo a tocar la trompeta! Se va a morir o algo de esto Tenía la diana, hubiese sido increíble el timing ¡No! ¿Hasta pasado? ¡No, no! ¡Hola! Un puto loco, Tai Estos son los que no tienen nada que perder Joder Estos te van a matar seguro Esos no hay ningún tipo de duda Estos locos son los que no tienen nada que perder ¡Venga! ¡A rolear a Marbella, coño! ¡Chupándola! Con nuestra puerta cada uno Y ya está Harry, ahí ama a Wizard Mira de eso Mira de eso, eh Yo ama a Wizard, Harry Voldemort Eres un mago Me parece espectacular Que estén haciendo en plan Que les estén dando rol los admin Con lo de los... Los bichos esos satánicos, ¿sabes? Me parece la leche Los dementores Pero bebe Pero bebe el qué, careverga Si no tengo agua Pero bebe Pero bebe el qué Un puto oso ¿Qué? ¡Aaah! ¡Joputa! ¿Pero cómo ha traspasado la pared esa? Son el team andorrano, ¿no? Me pasará cuchillo Por España Esta gentuza de Andorra No respeta nada, macho Hijo de la gratrupa Te buguean mucho, ¿no? Ya veo, ya Si lo peor es que te llevas en susto, ¿sabes? Necesitamos un traje de radiación, tío A ver si con suerte Nos cae uno de algún lado Jo, eh, macho Pide un millón de euros Que te toca la lotería Chupilame, ¿qué es eso? Es papi, gai ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué he dicho! Es que le quiero, tío Era un ciervo muerto, ¿sabes? No me da cosa Que se te ha rotido la casa Ay, qué malo Si no tiene nada Bueno, si tenía, sí A mí viendo esto No me da cosa, André ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Ven aquí Ay, mierda ¿Por qué no he guardado lanzas? Mierda, tío Por favor, que le dé un pedrazo Gracias Vendetta Vendetta Volvemos a encontrar ¡Volvemos a encontrar! ¡Un vuelve de Samoyeca! Me parecen la hostia, Coevana, tío ¡Vamos! 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 Le da la piedra Lleva la piedra Tranquila Tranquila ¿No te da la impresión de que el clip de DJ Mario Que su montaje se me hace raro que no esté en el FIFA. ¡Joda, eh! ¡Ostras! ¡Eh! 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 ¿Cómo estaba eso dentro de mí? ¡Qué buena! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ataque a Leo! ¿Cómo quieren matar a un jabalí con una piedra? ¡Eli, ayúdame! ¡Eli, ayúdame! ¡Eli, ayúdame! ¡Me come! ¡Eli, ayúdame! ¡Hostia! ¡Me cago en mi puta madre, tío! ¡Chocas, hijos de este tipo! ¡Ha matado a algo! ¡Ha matado a uno de su equipo espectacular! ¡Me cago en tu puta madre, coño! ¡Chocas, si me tienes que hacer una dinamita en mi puta ruta, loco! ¡Ha muerto a Andrés! ¡Ha muerto a Andrés, tío! ¡Hermano, como en DayZ, os había hecho lo mismo! ¡Ostras, creo que el primer día Cristinini murió como 20 veces por un oso, eh! ¡Me lo puedo creer, por favor! ¡Déjame subirme, déjame subirme a esto! ¡Vale, lo tengo! ¿Y ahora qué hago? Morir. Los osos están bugueadísimos, tío. ¿Otro? ¡No, por favor, no, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame llegar a la... ¡Corre, corre, corre! Si solo fuese uno, sí, unos cuantos. Uno detrás de otro. ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No, no, quién eres tú, quién eres tú, quién eres tú! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué lindo, cuidado! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Es que va por ella, ¿sabes qué es lo peor? ¡Vamos a mi puerta ya, joder! Para mí los mejores clips son los de Johan Hay cada clip En general de todos los creadores